El día de hoy nos encontramos por Limón Indanza, más conocida como la Llave del Oriente. ¿Qué pasó, Bisú? ¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos con una nueva aventura, una nueva ruta rumbo hacia Limón. Una hora de recorrido. El mapa nos indica que todavía nos falta una hora más. Así que continuemos con este recorrido hacia Limón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchos panas por aquí, ya me pidieron fotos, así que vamos a probar el encebollado. Tenemos un chiflecito encebolladito. ¿Qué me dices? ¡Buenísimo! Perdoncito, vamos a desayunar y a continuar con este día. Luego de pegarnos un rico desayuno, un rico encebollado, hemos caído a mis buenos amigos de Beto Store. Caigan, 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 si es que quieren vestir algo fresco, algo urbano, mis amigos te van a vestir de la mejor forma. Así que bueno, sigamos con este recorrido. Y bueno, ¿qué será de hacer por Limón? Vamos a las Cascadas Colorado. Luego de unas pequeñas paradas técnicas por el centro de Limón, hemos salido a nuestro primer lugar turístico que son las Cascadas Colorado. Lo he venido escuchando desde hace mucho tiempo, está ubicada a unos 30, 40 minutos del centro de Limón. ¿Qué te podría comentar? La vía está, no está asfaltada. Cansado ya de tanto viaje, pero con ganas de seguir explorando. Así que continuemos con esta aventura. Y bueno, luego de 40 minutos de recorrido, hemos llegado al fin a las Cascadas Colorado. Podemos hacer varias cosas por este lugar. Bueno, estamos preparados. Los primeros juegos que podemos realizar por aquí es pasarnos el puente tibetano. En Girón estaba demasiado loco, vamos a ver aquí qué tal está. Muy bueno, ya la gente se empezó a cruzar, pero nosotros venimos por un objetivo que es conocer las 7 cascadas. No vamos a conocer las 7, solo 4, porque las demás están demasiado lejos. Es youtuber. ¿Sabes? ¿Qué me ve? ¿Qué me ve? El Edis Vlogs. ¡Vamos! Me agueve a tirarme en el puente tibetano. Así que vamos a irnos a la Cascada Número 3. Un sendero fresco. ¡Vamos! Así que amigos, si les está gustando toda esta serie de aventuras por estos bellos, bellos lugares, no olviden de suscribirse, activar la campanita de notificaciones que se están perdiendo. ¡Wow! De algo bueno. Llegamos a la Cascada Número 3. Y ya puedo suponer por qué se llaman Cascadas Coloradas. Pues un sello característico, el color. Así que vamos a ver si que nos echamos un chapuzón. Y bueno, así empezaría esta ruta por las Cascadas. Nos tomó tiempito llegar hasta este bello, bello lugar. Demasiado épico. Esa es la palabra. Esto lo puedo decir, ¡Wow! Bueno, continuemos con esta ruta. ¡No! ¡Esto es vida! Una de las razones por las cuales quería venir a Limón es para documentar la Cueva de los Tayos. Por cuestiones de tiempo no se va a poder, pero hemos venido a este lugar que es conocido como las Cascadas Coloradas. Y podemos ver aquí pequeños indicios. A mí parecer, esto parece un sistema de riego. Por la forma como cae el agua, como han dejado esta piedra. Ustedes miren, ¡es un cuadrado! Está tallado para que encaje en algún lugar. Aquí hubo una civilización antes. Estos pequeños indicios de cómo están colocadas las piedras, cómo están talladas. Su forma cuadricular. Simplemente pude decir, ¡Wow! Deberían venir a visitar este lugar. Está increíble. ¡Sigamos! 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 A lo que se vino, echarnos un chapuzón. Tenemos como siete cascadas en total, pero no podremos estar visitando todas. Así que aquí me voy a pegar mi respectiva bañada. Como es típico de la Amazonía, no podía faltar la lluvia. Así es como terminaría este recorrido por las cascadas coloradas. Es una serie de siete cascadas en total. Por razones de tiempo y distancia, no podremos visitar todas las cascadas. Pero las tres primeras sí pudimos. Y está demasiado increíble. ¡Sigamos! ¡Sigamos! Para cerrar la segunda noche por limón, nos vamos a tomar este zumito de caña. ¡Sigamos! 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 ¡Gracias!